Bueno, recordarán ustedes estas imágenes que ya vamos a ver en pantalla de un hombre que escapa milagrosamente de la muerte. Merced a sus reflejos, y al azar seguramente, porque ahí vemos cuando el vehículo, un vehículo que pierde el control, que para evitar colisionar con otro, que se mete en su carril de manera, digamos, irregular, y trayendo gran velocidad, consigue esquivar, pero termina envistiendo, digamos, subiéndose a la vereda, y el hombre que venía caminando es el que se salva, pero por una cuestión de milagro. El hombre, bueno, en realidad no es milagro, una habilidad increíble la de él, el instinto, ¿verdad?, que le hace pegar un salto, fíjese usted allí, pega el salto, y esquiva buena parte de lo que sería la colisión de este vehículo. Bueno, este hombre lo pudimos ubicar, y él pudo contar un poco su experiencia, Alex. Sí, así mismo, Luis, se trata de Miguel Ángel Almada, un joven de 23 años, que ese mediodía del 8 de enero salió de su trabajo, y estaba caminando por la avenida Mariscal López, cuando ocurrió este percance, se iba a su casa a la ciudad de Limpio. Hoy justamente nos recibió y nos dio detalles de ese hecho, que realmente lo asustó bastante. Él mencionó de que ya prácticamente por una cuestión de reflejo, ya vio el auto derrapar y acercarse a él, por lo que pegó ese salto. Lamentablemente parte del auto le impactó en la pierna derecha, que él ocasionó fisuras en la rodilla. Lamentablemente va a tener que estar más o menos unos 20 días con medicación, pero los médicos indican de que su recuperación va a ser óptima. Justamente Miguel nos mencionaba de que el hombre, de verdad, que estaba al mando del vehículo, quedó en el lugar. Sin embargo, no se hizo responsable de los gastos y tampoco tiene noticias del otro conductor que manejaba la camioneta que realizó esa maniobra imprudente que terminó en este accidente. Nos mencionaba también él de que este apodo del hombre araña también lo pusieron sus amigos debido al salto que pegó, ya que eso básicamente le salvó la vida, ya que solamente terminó lesionado en una de sus piernas. Si te parece Luis, vamos a escuchar lo que nos manifestaba este joven en la mañana de hoy. Yo estaba caminando por la vereda y en un abrir y cerrar de ojos, lo que veo a mi costado ya es el auto y lo que tengo que hacer es saltar nada más. Y como bien dijiste, un milagro. Fue un reflejo porque también podía correr hacia adelante o por atrás, pero... Lo único que vi fue el capó y traté de saltar encima del auto para que no me agarraran. Tampoco estuve fijándome en los autos que estuvieron pasando. Pues cuando vos te vas por la vereda, ves tu camino, no te fijas en los autos que pasan. Entonces yo me estaba fijando en mi camino y de repente veo un auto que está acercándose ya a gran velocidad a mi lado y lo único que me queda es saltar. Sin pensar obviamente ese reflejo. Yo salto y logro liberar la pierna izquierda, que es la que está más lejos del vehículo. Pero me llega a agarrar la pierna derecha y me llega a apretar por el muro. Entonces ahí es donde me agarra la rodilla y me fisura. En la unión del hueso de abajo con la rodilla. Se baja porque el vehículo quedó ocho pelotas. El tren delantero del vehículo salió, encima tenía la rueda de auxilio atrás y tenía los aros de la llanta diferentes, algo así. O sea que con el auto no se iba a ir a ningún lado luego. Pero después fue la última vez que le vi al señor. No se hizo responsable en ningún aspecto. Según mis padres me estuvieron comentando que se fue al hospital, pero a decir que no tenía la pulga se fue a mostrar su test de alcoholemia. Que se le salió negativo, 0%. Pero hasta ahí. Después en ningún momento llamó a preguntar cómo está, nada de eso. La que se hizo responsable por mí fue una señora que estuvo ahí en el suceso. Justo del auto atrás que venía del auto gris. Ni bien vieron, se bajaron y la señora estuvo en todo momento conmigo. Con la señora Liz, que la agradezco muchísimo porque ella fue la persona que estuvo conmigo en ese momento, abrazándome, apoyándome, porque ella estaba delirando en el asfalto. Bueno, eso es todo, con mucho dolor por supuesto. Alex, este joven, él trabaja, estudia, esto digamos, obviamente cambió su rutina. ¿Qué más podemos contar de él? Sí, justamente este joven trabaja ahí en la zona, en una empresa que está ubicada sobre la avenida Mariscal López. Él mismo nos recibió en su casa en la ciudad de Limpio. Y nos mencionaba de que esa mañana, gracias a Dios, él estaba caminando en la vereda, pero no estaba ni con el celular ni distraído, estaba relativamente atento y eso también le permitió reaccionar a tiempo. Y mencionó de que tiene ahora 20 días de reposos y tiene que también consumir medicamentos que los ayuden a poder bajar la inflamación para que posteriormente se le pueda realizar otros chequeos y ver que otro tratamiento se irá. Por lo que explicaba él, la persona que provoca el accidente, bueno, tenía una actitud más que imprudente porque el joven revela que estaba con una rueda de auxilio, lo cual significa que estaba, digamos, provisoriamente circulando. Se supone que tenía que reparar ese neumático, porque estamos hablando de una rueda más pequeña, no podía ir a gran velocidad cuando tenías puesta la rueda de auxilio. Así mismo, dos imprudencias en un solo lugar. Ya primeramente el auto que lo impacta ya que circulaba a una velocidad alta con la rueda de auxilio y también el de la camioneta que al hacer el giro a la derecha ingresa al carril rápido y eso produce de que el Toyota Vitz se desvíe. Así que realmente hay dos imprudencias grandes en esto que le pudo haber costado la vida a este joven. Totalmente, totalmente. Gracias, Alex.